Los miembros de mesas sorteados deben participar en esta jornada de capacitación para estar debidamente preparados y así el día de la jornada electoral, ese próximo 2 de octubre, poder desarrollar sus funciones sin ningún inconveniente. La jornada se va a llevar a cabo este domingo 18 de septiembre a nivel nacional y en nuestra ODP se va a realizar en nueve locales de votación. Ahora pasamos a otro tema, porque se viene la primera jornada de capacitación para miembros de mesa que va a dar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Lo da el Jurado Nacional de Elecciones o quién lo da? A ver, vamos a preguntarle a nuestra invitada Etel Moreno. Bienvenida, señora Moreno, a exitosa. Lo da la OMP, ya me di cuenta. Muy buenas tardes, Karina. Muy buenas tardes. Usted me puede comentar de qué se trata la primera jornada de capacitación para miembros de mesa que se realizará el domingo 18 de septiembre y que, por el banner que estoy viendo detrás de usted, lo va a dar la OMP, ¿no? Así es. Surco, La Molina, Chorrillos y Barranco. En tal sentido, los miembros de mesa sorteados deben participar en esta jornada de capacitación para estar debidamente preparados y así, el día de la jornada electoral, ese próximo 2 de octubre, poder desarrollar sus funciones sin ningún inconveniente. La jornada se va a llevar a cabo este domingo 18 de septiembre a nivel nacional y en nuestra ODP se va a realizar en nueve locales de votación. Muy bien. Entonces, este domingo 18 es para todos los miembros de mesa. Es decir, todos los miembros de mesa deben informarse dónde les toca. Efectivamente, todos los miembros de mesa que han sido seleccionados, sorteados en este acto público, deben asistir en donde se esté realizando esta jornada. A nivel nacional tenemos 93 oficinas instaladas y eso se está publicando en la página web de la OMP para que puedan, en todo caso, consultar los locales en donde va a llevarse a cabo esta jornada. Nosotros estamos comunicando a nuestros miembros de mesa que pertenecen a esta jurisdicción de los cuatro distritos que mencioné, la Molina, Barranco, Chorríos y Surco, para que asistan a esta capacitación en la cual van a entrenar todas las funciones. Y esto sí se va a llevar a cabo de manera simultánea en todo el Perú y en la ODP Lima Oeste 3 en nueve locales de votación. Entre los cuales tenemos la Universidad Ricardo Palma, tenemos la Universidad Agraria La Molina y tenemos otras instituciones emblemáticas en Barranco, Chorríos y Santiago Surco. Toda esta información se encuentra publicada en la página de la OMP. También pueden acceder a hacer consultas para saber si eres miembro de mesa a un link, a un link en el cual todos los ciudadanos pueden ingresar y verificar si son miembros de mesa y de esta manera poder asistir a esta jornada de capacitación. Es un link en el cual todos pueden ingresar y hacer esta consulta con el DNI y así saber si están obligados. Señora Moreno, señora Moreno, ¿de qué hora a qué hora es esta jornada y si es que yo puedo ir a cualquier local o es al local asignado? ¿Pueden asistir a cualquier local donde se está llevando a cabo la jornada de capacitación? Nosotros, como les comenté, tenemos nueve locales de votación. No necesariamente es en donde va el día dos a asistir como miembro de mesa, sino que en este momento estamos centralizando esta capacitación, esta jornada en algunos colegios que son estratégicos por la ubicación y por el tamaño para que vayan asistiendo ahí. Obviamente, cada miembro de mesa sabe dónde le toca sufragar y en ese mismo local obviamente tendría que asumir el cargo de miembro de mesa si es que ha sido sorteado. ¿Cómo puede acceder? Puede accederlo a través de nuestra página web y consultarlo a través de su DNI. ¿Y de qué hora a qué hora es esta capacitación? ¿Qué hora a qué hora es esta capacitación? Y va a durar toda la mañana, posiblemente hasta la una de la tarde. En diferentes grupos, como vayan ingresando, se tiene habilitada aulas con personal de la ODP quienes van a brindarle toda esta capacitación. ¿Qué pasa, doctora Moreno, si es que no se va esta jornada? Ya sé que no van a estar capacitados, que no van a saber hacerlo el día de la votación, pero ¿les conlleva alguna multa, les conlleva algún tipo de sanción? Sí, muchas gracias. Gracias. Efectivamente, este domingo tenemos la primera jornada de capacitación que se va a desarrollar de manera simultánea a nivel nacional. Estos miembros de mesa que han sido sorteados deben asistir a estos locales en donde se va a desarrollar esta jornada electoral. Esa es una primera jornada electoral a desarrollarse el próximo domingo 18 de septiembre. Pero también vamos a tener una segunda jornada, que es una semana previa a la jornada electoral. En la segunda jornada de capacitación igualmente se va a desarrollar el domingo 25 de septiembre. Y en estas dos fechas van a tener los miembros de mesa la oportunidad de desarrollar la práctica de las funciones que les toca asumir el día domingo 2 de octubre. Muy bien. Y ahora usted me puede dar algún tipo de información porque tenía entendido que ya estaba a punto de cerrarse el tema de los informes financieros de los partidos políticos. ¿Ya se cerraron? ¿Ya todos los partidos políticos han tenido que rendir cuentas? Sobre ese punto, todas las organizaciones políticas y candidatos que están participando en este proceso electoral, elecciones regionales y municipales 2022, de acuerdo a la legislación vigente determinada en la ley de partidos políticos, tienen la obligación de informar acerca de sus ingresos y sus gastos a través de una información financiera que se ha establecido en dos presentaciones. La primera que se programó para el día 9 de septiembre, pero que fue extendida para darle un plazo mayor y las facilidades a los candidatos y a las organizaciones políticas. El día de hoy, 16 de septiembre, hasta las 11 y 59 de la noche, se estará recibiendo esta información financiera por parte de los candidatos y las organizaciones políticas y puede ser entregado vía nuestra plataforma Claridad, que es un portal virtual en la misma página de la OMP y también de manera excepcional, de manera física y presencial en todas las oficinas que la OMP ha establecido en este proceso electoral que son 93 a nivel nacional. Además, también de poder entregarlo en la misma sede central de Quirón, Washington y en las oficinas regionales de coordinación a nivel nacional. Y lo que se tiene que tener claro es que lo que tienen que sustentar ellos es con todos los vouchers, todos los elementos que a ustedes les den el sustento de cómo han financiado la campaña, cómo han hecho, no sé, polladas, dicen que venden cosas, que hacen almuerzos, que son de sus propias cuentas personales, que son donativos, ellos tienen que sustentar lo que nos han dicho aquí, por decir, tenemos un segmento Elige Bien y a todos les pregunto cómo hace para sustentar la campaña, cómo hace para los gastos, ¿no? Y todos dicen, los amigos nos donan, es de mi plata, hago pequeños almuerzos, almuerzos, todo eso tiene que estar sustentado. Efectivamente, todos los ingresos y gastos de las organizaciones políticas en una campaña electoral tienen que estar debidamente registradas por un tema de transparencia para que la ciudadanía también conozca los ingresos con los que se financia una campaña política y también los candidatos, ¿no? Esto, entonces, tiene todo un ordenamiento en el sistema, inclusive hay tipos de aportes que se tienen que hacer también bancarizados, ellos tienen que manejar una contabilidad mínima de acuerdo al reglamento que se ha establecido para este caso. Y recordar también que quienes no cumplan en presentar esta información financiera van a ser multados en el caso de los candidatos con multas que van dentro de la una UIT a cinco UITs y las organizaciones políticas que incumplan esta presentación pueden ser sancionados en multas que van desde treinta y un a cien UITs. Por eso la obligación de presentar la información financiera dentro de los plazos establecidos. Hoy, entonces, vence el plazo hasta las once y cincuenta y nueve para que ellos puedan entregar esta primera información. Y si es que el candidato se convierte en ya un funcionario público elegido por el pueblo y no ha terminado de presentar sus informes financieros, ¿puede abrirsele un proceso administrativo? A todas las personas que no presentan información financiera, OMPE está definitivamente notificando. Pero en el sentido de que ya fuera un candidato, como usted me comenta, que ya ha ganado y que está ejerciendo un cargo, tendría que verlo también el tema del jurado, ¿no? Si se refiere en ese sentido de si le corresponde a que hagan algún proceso sobre su cargo, ¿no? Pero básicamente es el cumplimiento que se exige para transparentar esta información financiera a la ciudadanía y porque la norma así lo exige. En el caso de que no presenten, sí va a haber multas, como le comentaba, que van de entre una y cinco UITs candidatos y entre treinta y un y cien UITs para las organizaciones políticas. Aparte del proceso administrativo que sí, obviamente, se tiene que abrir. Una última consulta para ya cerrar la entrevista y cerrar ese tema de los informes financieros. Durante estos últimos tiempos hemos visto cómo se ha pitufiado, cómo han habido aportantes fantasmas. ¿La OMPE y los organismos electorales han hecho esfuerzos para mejorar sus filtros? Como le comentaba, ya la organización política tiene que tener establecidos procedimientos contables de registro que están debidamente indicados en el reglamento que ha sacado la OMPE para este fin. Y en todo caso, esta información al ser presentada es auditada durante y después, ¿no? Conocemos todos los casos y en ese sentido, mientras presenten toda la información de manera transparente y sustentada, ellos van a poder hacer pública esta información y en todo caso, cualquier situación posterior podrían sacar esta información que han presentado ante la OMPE dando cuenta de que los ingresos han sido debidamente registrados, como corresponde con los recibos y en caso también fuera a través de un trámite bancario, ¿no? Se está también pidiendo en algunos casos y por el tipo de aporte que se bancaricen estos ingresos de manera tal que también la Superintendencia Banco y Seguros, ¿no? pueda tener acceso y también la Contraloría. Muy bien, muchísimas gracias a Eta El Moreno, ella es jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales del Lima Oeste 3 y nos ha informado que este domingo 18 de septiembre se realizará la primera jornada de capacitación para miembros de mesa.